Hoy queremos entregarte algunos consejos para prevenir el acoso escolar. Compártida tu apoyo a compañeros que veas que están solos. No participes. No compartas mensajes o fotos que humillen a algún compañero. Protégete para evitar problemas con el uso de internet. No dejas más detalles de tu vida. Si sabes que alguien está siendo acosado, cuéntalo.